Muy buenas compañeros, Dalmetal y bienvenidos a un nuevo jueguito de Golcon Fulagoro ¿Qué pasa? Eh, friti, ¿por qué he empezado así? ¿Tan tarde? ¿Has empezado tarde? ¿Por qué tú vas a...? Eh, me pone uno ¿Te pone uno? ¿Te llevas un tiro? Llevo un tiro, he tirado sin querer Empezamos muy bien, ¿no? Os te he traído a un sitio que te va a gustar, Fulagoro ¿Tú crees? Madre mía, qué calor hace Madre mía, qué calor hace Ah, no me digas, no ¡Holy moly! Madre mía, qué calor hace por ahora Uh, parte del mundo de Mario Odyssey Sí, ahora hay gente con sombreritos y... Joder, sí, madre mía, estoy muy manco hoy, eh Eh, para que lo sepáis es el mismo día que el episodio de ayer de Fula, así que... Ah, sí, sí, bueno, no Estoy... Intratable Intratable Dos Dos, wow Bueno, empezamos con... Ahí está Cinco Cinco, tío, increíble, de verdad, eh ¿Qué calor hace, Fulagoro? ¿Que se hace calor? Pásate el... Madre... No sé, ¿cómo se llama lo que se pone en la cabeza? Eh, el turbante No, eso es de los indios Me lo he inventado Me lo he inventado, frío No te caigas, hijo de puta Es de los indios de la India No de los indios ¡Hijo de puta, que se va a hundir el barco! ¿Has visto todo ese vídeo? Hostia, me quiere sonar un poco ahora, bro El de Supernanny Ah, sí, claro El del niño ¡Hijo de puta, que se va a hundir el barco! Es buenísimo, eh Era buenísimo Es buenísimo, tío ¡Oh! Joder No sé cuánto he hecho yo No me he dado cuenta Creo que cuatro Yo, ocho Ocho, pero espérate Que la remontada Esto no es que me empieza Si no, que me acaba, frío Uf, tío Me ha aparcado el camello Tres calles más allá, tío La verdad que Madre mía, que calor El camello Es que el camello Uf, hijo ¿En serio? Me ha quedado súper fuerte, tío No No, me ha mentido Tira, tira Eres un mierdas Porque me haces caso Si sabes que te había mentido Hostia, tío Que he fallado Espera, espera Hostia, tío Que no lo he enchufado Hostia, que Ese tío de ese vídeo También es buenísimo Ese vídeo es buenísimo El del avión Hostia, tío Que no lo he enchufado Bueno, 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 frío ¿En serio? Vamos ¿Seis? ¿Siete? Bueno No le vale Oh, tío Es que me has hecho Es así buenísimo, tío Hostia, tío Que no lo he enchufado Hostia, tío Que no lo he enchufado Estos vídeos Los tenéis que buscar Madre mía Voy a tirar boca Esos vídeos Los tenéis que buscar Los tenéis que ver los dos Oh, qué buena Oh Qué buena esa Oh, el de Super Nani Del barco El de ¡Ah! ¡Hija de puta! Que sube en el barco Yo, hostia, tío Que no lo he enchufado Y ha visto Ha visto el de la cartulina Que ahí dice Mira, aquí tienes una cartulina Para todo lo que tienes que hacer Y coge el niño La rompe en dos Y dice No, una Tengo dos Buenísimo, tal vez ¿El mismo o otro? El mismo, el mismo No me acuerdo Holy shit Hostia, complicate esto, eh Uh, ma voy No, tío Increíble ¿Cuánto has hecho? Bueno Bueno Creo que vamos Igual Quiero ganarte Creo que me toca ganarte O sea, por probabilidad Me tengo que ganar Por proporción también Y por probabilidad Hijo de Hicieron un meme El otro día No, eres un cerdo Hijo de puta He tirado rápido Y despacito Para que no me pillaras Oh, tío Hijo de puta Joder Que estoy fallando Toda por la risa De mierda Vale, vale, vale Tío Lo dejo de Vale, se cae Uf No ¿Cuántos llevas? Eh, seis Uh, qué mal ¿Tú? Ocho Siete Otra vez me remontas U de uno en uno, tío Maboe Ah Uah Vaya, creo que me he pasado un poco Y yo me he quedado muy corto Oh Perfecto No Oh Oh Ah, vale, bueno Bien, lo has dejado bien Vale Lo deje más o menos Ni bien ni mal Regular Regular tirando mal Ha gustado de repente mi pelota No vas a empezar, tío Regular tirando... ¿Cuándo has hecho? No, todavía no he metido Sí, me lo vas a meter Uy, wow Me pasé Y para abajo Increíble, pero cierto esto, eh Bien, bien Holy moly Bien, bien, bien Por la gole, bien Diez Bueno, espérate Diez Diez, diez Las pizzas no me rentan, eh Te he remontado cuatro Uf No has remontado Se va ganando, yo creo Bueno, no lo sé En serio ¿Nos hemos dado los dos? Nos hemos dado en el aire ¿Estás que de arriba, en serio? No, no, no Es que si no me tengo que abrear, eh Hostia, cada vez lo doy más fuerte, tío Yo creo que se puede, eh Sí, sí, sí Yo me he quedado al borde Oh, tío, casi Es que se curva ahí Vale, estoy dentro Yo no, tío ¡Yo no! Amazing Cinco ¿Cuánto? ¡Pam! Espera, ahí lo tienes Ha sido poco poco Bueno, bueno, bueno La verdad es que ha sido mucho mejor De lo que esperaba, eh No te voy a negar Yo pensaba que te iba a ganar Seis, my boy Seis Bueno A ver Voy yo por el otro lado No sé qué habrá ¿Vamos al mismo sitio? ¿O no? Bueno, qué buena, Adri Ese tiro ha sido buenísimo Ese ha sido calité Amigo, vale Oh Ah, que tú ahora subes, ¿no? Claro Oh Mira, la llegas a meter y me voy Al borde, tío Al borde Tío, yo también, yo también Cinco Bueno, el culo te la hay Te la inco Bueno, para tirar Ahí va mejor Ay, par Sí Oh, oh Cuidao, la diana Atención Vaya, pues No tengas tanta atención Uh, holy shit No, me he caído, tío Vale Hola, buenas tardes Hola ¿Cómo estás, señor? Aquí estamos, ¿no? De parrandom ¿Qué tal lo leo en su camello? Pues bien, ahí a parca yeto Quieto Cinco, ¿no? Mi sombrerito funciona muy bien para el sol Pues sí, la verdad que sí No es un paraguas Es un paraguas ¿En qué momento el paraguas se convierte en parasol? Cuando no llueve Pues sí, la verdad que sí Cuando lo que para es el sol y no el agua Hola Hola Uh, ¿dónde vamos? ¿Al monte de... ¿Al Olimpo? Al Olimpo Bueno, al Olimpo No sé Al buen Olimpo, ¿no? Al... Al... Al limpio Al limpio ¡Oh! ¿Le has dado, tío? Holy moly shit No sé por dónde es ¿Eh? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Joder, vaya cañonazo ¿Es allí? Creo que sí No sé, todavía no me veo Sí, es aquí ¿Ves? ¿Me copias por ahora? ¿Me copias? Te copio Pero es que podría haberlo hecho de una Porque soy mon-gol Mon-gol Siete Seis Bueno, espérate Bueno, espérate Que lo mismo... ¡Naaaa! Uy... 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 Está muy guarado No, me va ganando Yo creo por bastante De más Por bastante, no Creo que voy ganando Pero no por bastante Es que yo... Esto es como Pokémon, ¿no? Tú no te la juegas nada Yo me la juego siempre Anda, vete por ahí Anda y vete por ahí ¿Cuánto has hecho? Tres Bien No me lo puedo creer No me lo puedo creer El karma Sí El fucking karma, maboy Por bocas Uh Podríamos estar hablando así todos los días, quieras Yo poder hablar ruso cuando tú quieras Maboy La verdad ¿Tú quieras hablar? Un poco de vodka Yo me quedo más A gusto con nada ¿Tú quieras un poco hablar? ¿Cómo? No, pero hablar Hablar moro un poquito Y yo puedo hablar, Jotir Como tú quieras ¿Te quieres hablar un poquito? Un poquito árabe Si quieres Yo quiero Jotir, hermano No sé dónde he dejado el puto camello ¿Dónde hemos dejado? Uh ¿Dónde hemos dejado el camello, maboy? Maboy Tú también tienes tu espera, maboy Pero, pero, pero ¿Qué está hablando usted? Habla en un idioma Pero, pero ¿Qué está hablando tú, amigo mío? ¿Yo? Reloj 30 euros Reloj 30 euros Y puedo Puedo Ofertar De 30 euros a 3 euros Si quiero Te doy 3 Te doy 3 euros, amigo 3 euros Última oferta ¿En serio? Sí Es que yo No sé, Dios Oh, Eagle Cuatro Un Eagle Eagle, Eagle Eagle, Eagle Eagle, maboy El gran Eagle El gran Eagle El gran Eagle, tú Y yo llevo cuatro Y me faltan ocho Por lo menos Tampoco tengo Lumbias, ma Y frey Ma Me frena Yo me quedan ocho Oyo, catorce Por favor Podemos dejar de hablar así Podemos dejar de hablar así Si quiero Pero es que Vio este desierto Cactus Majas Monas Atención, atención Atención al disparo ¿Dónde vas? No es por ahí No sé para dónde Ah, es que es por ahí, caro Hola, compañeros ¿Qué tal estáis, ma Boy? No sé Ah, está allí el hoyo Tiro amazing Tiro amazing Amazing This is amazing This is amazing Hostia This is amazing En el ascensor En el ascensor En el ascensor En el ascensor Esto es amazing Es que dijiste así Como muy sobreactuado Wow This is amazing Ya los japoneses flipando Ja Ja No le des tan fuerte Mientes o qué No, no, no Vale, pero si lo has hecho bien Era de verdad No le des tan flojo Hay que darle flojito Uy Pero no tanto Joder, tío This is fucking amazing My poor Vale, que no puedo Por el ángulo no podía Cajo en mi puta madre Tío, que mal Este hoyo me ha remontado, eh Mmm Si Pues no Tío, sé ¿Tú? 7 ahora Uh Oh Oh Oh, tío Para Bueno, el sin voz Me he quedado sin voz, literal Ya está Ya está O sea, ya está No Uy Oh shit Oh shit Haz una más, tío No tenía polla Eres un mierda Eres un mierda Eres un mierda Eres un mierda Frigo Dime Hoy yo 17 Faltan dos hoyos Uy, pues está igualado Y si te digo que estamos Muy igualados Pues que lo has mirado ¿Yo o no? Venga, tío Venga, tío Lamentable esto Lamentable No Que me paso, tío Pero si que no se para donde que ir Yo tampoco Pero supongo que habrá que ir por aquí Un holy moly ¿Lo has hecho, tío? Oh, guau Me has ganado por estos hoyos, tío Estos últimos hoyos ¡Oh! ¡No! ¡No, tío! ¡Párate! Se paró Se paró Buah, tío La liada que acabo de montar, colega Por ahora ya he perdido ¡Vamos! He perdido, tío ¡Vamos! Albatros He hecho una albatros Ay, man, albatros No ¿Por qué no has saltao? Para, para, para ¡Para! Eso me ha pasado a mí antes ¡Alto, la Guardia Civil! Oh, Free Titty What happened with you, my boy Puedes ganar, tío Puedes ganar todavía Bueno, falta uno, eh Joder, qué calor hace en este desierto, colega claimedo, me encerno en calor Que te torras Ya están mirando tres chicas en bañador Uy, uy, un mapó Un mapó ¿Dónde? Está más claro que agua, eh Más claro agua Rebotaste justo en la esquinita, lo he visto Un mapó Lo mismo aquí, palmo, eh Ojo, cuidado, eh Ojo, cuidado, nieve barro Uy, abajo te vas, ¿no? Sí, un poquito Uy, otra vez ¡No! ¡No! Uf, frío ¿Cuántos has hecho? Va, bueno, todavía yo siete ¿Tú? Yo siete Pero nada, creo que has ganado, tío Es los dos últimos hoyos ¡Sí, ma voy! Los dos últimos hoyos me han destrozado vivo ¡Sí! Has ganado, ¿no? Ya lo ha visto, es que él lo ha visto No sé, no creo que no, eh Sí, lo has visto, Pepe O, que sí, frío Que no lo ha visto Ha sido el calor este del desierto Que no me ha podido ¡El caloret! El caloret El caloret Yo, frío Yo, frío, ganarte a ti siempre Pero, bueno, siempre, ¿no, amigo? Siempre en tu canal te gano Y tú me ganas también el tuyo Yo no entiendo nada Yo no entiendo nada, amigo ¿Cuánto? ¡Oh! ¡Oh, tío! ¡My boy! ¡My boy! Los dos últimos hoyos, tío ¡Míralo, míralo! Me han dado la bandera de Egipto ¡Lon! ¿En serio? Sí ¿Casualidad? No lo creo Podéis dejar un buen like Suscribiros a mi canal Pasad por el canal de Fola Lo tenéis abajo Lo tenéis en un canal recomendado Lo tenéis por todos lados Es un pesado Así que, chicos Nos vemos en el próximo golfe ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!